Fue un momento importante. Era la presentación del segundo informe de calidad democrática que hacía Sociedad Civil Catalana. Sociedad Civil Catalana ha elaborado hasta ahora, creo que son tres informes sobre déficit de calidad democrática en Cataluña. Presentamos el primero en 2015 y este lo presentamos en mayo de 2017. El tercero se presentó en el Parlamento Europeo en diciembre de 2017. Era una adenda al segundo informe a partir de lo que había pasado en septiembre y octubre. Y nosotros pedimos llevarlo al Congreso de los Diputados, precisamente esta comisión sobre déficits de calidad democrática, porque nos parece que se habla muy poco de los déficits de calidad democrática en Cataluña. Y son unos déficits muy importantes. Tenemos vulneraciones de derechos fundamentales, tenemos incumplimiento de normas legales, tenemos administraciones que en lugar de velar por los intereses generales, velan por intereses particulares, en este caso de los nacionalistas. Todo eso es bastante grave. Nosotros lo habíamos documentado tanto en el primer informe como en el segundo informe. El segundo informe además llevaba el subtítulo de la vulneración de los derechos fundamentales. Y el tener la oportunidad de presentarlo en el Congreso creo que fue un privilegio y lo explicamos. Lo traemos al Congreso porque el problema de la vulneración de los derechos fundamentales en Cataluña es un problema que afecta a todos los españoles, no es un problema solamente de los catalanes. Y bueno, como era de esperar, la recepción por parte de los grupos nacionalistas fue negativa, como es habitual en este caso. Pero sin entrar en el informe, sino que lo que pretendían es lo que pretenden siempre, hacer una crítica a sociedad civil catalana. De dónde le viene el dinero, qué sociedad civil catalana, si tiene vínculos con la extrema derecha. Cosas absurdas completamente, pero que ellos utilizan para desviar la atención del debate de fondo. Pero lo que comenté en el Congreso al hilo de aquellas observaciones es que no eran en absoluto inocuas. Gracias por ver el video.